Música Nuevamente le damos la bienvenida a este programa Conflicto Familiar. Como todos los miércoles a la una estaremos con ustedes para tratar de diversos temas en torno a materia de familia y también sucesiones. Este es un esfuerzo en conjunto de ICJ y también nuestro estudio de Ley Ley Llenos Abogados SAC en el cual hemos llegado a realizar un proyecto con la finalidad de estar cerca a ustedes y sobre todo a poder absorber las dudas que ustedes puedan tener en torno a las diversas perspectivas y materias en temas de familia y sucesiones. Esperamos contar con su participación. Recuerden siempre que este programa tiene dos etapas. La primera etapa va a ser una disertación mía referente al tema que vamos a analizar el día de hoy. Y la segunda etapa viene a ser la respuesta de cada una de las interrogantes que ustedes tengan en torno al tema planteado. Bien, basado en ello ingresamos al tema en cuestión. ¿Cuál es? Lanzamos una pregunta a lo largo de esta semana que hemos precisamente ido conversando y esta pregunta nos decía lo siguiente. He descubierto que mi pareja, mi cónyuge tiene otra relación. He descubierto que mi esposa, mi esposo tiene otra relación. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo enfrentar esta situación? Si me quiero divorciar, ¿qué pasos debo seguir? ¿Qué no debo dejar de apreciar? ¿Qué no debo dejar de observar? O en todo caso, ¿qué debo tener en cuenta para que de alguna manera pueda sancionar esa actitud negativa de mi esposo, de mi esposa? O por ahí no fue un acto de infidelidad. Por ahí descubro de alguna manera que está utilizando bienes en forma indebida. Entiéndase, por ejemplo, que en lugar de utilizar su sueldo para el beneficio de la familia, lo viene disponiendo en forma unilateral para temas estrictamente personales que en nada ayudan a la familia. Por ejemplo, muchas veces temas de alcoholismo, temas de drogadicción, donde se destina dinero indebidamente, dinero que debería corresponder a la familia, se dirige directamente hacia temas estrictamente personales de uno de los cónyuges, lo cual obviamente afecta a la canasta familiar. O lamentablemente lo que vemos constantemente es el tema de violencia entre los cónyuges. Obviamente en mayoría de casos donde el varón agrede física o psicológicamente a la mujer y como consecuencia de ello generan denuncias por violencia intrafamiliar. ¿Qué sucede con esos casos? ¿Se puede acudir a la vía del divorcio analizando previamente ese tema de la violencia? ¿Es posible acudir a ello? ¿O qué sucede con el caso más común, donde José y María se encuentran casados, pero por diversas incompatibilidades de caracteres entre ellos, deciden alejarse el uno del otro? ¿Qué sucede con esa separación? ¿El simple hecho del alejamiento ya genera un divorcio automático? ¿O deben hacer algunos trámites previos? ¿Qué caminos tienen? ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Estas y diversas interrogantes que puedan tener ustedes vamos a proceder a absorberlas a lo largo de este programa. Así que los animo a comenzar ya a dejar precisamente cada uno de sus interrogantes que vamos a estar observando precisamente en este programa con la finalidad de poder absorberlas a la brevidad. Así como hicimos en el programa inicial, vamos a ir pregunta por pregunta para no dejar de lado ninguna interrogante que puedan tener en torno a este delicado tema denominado divorcio. Palabras, como decíamos, un tanto duras, pero que debemos conocer porque lamentablemente muchos matrimonios están llegando a ese puerto, puertos que nunca deberían llegar, pero está pasando y la cantidad de personas divorciadas va lamentablemente en aumento. Por ese motivo era pertinente analizar ese tema, más allá que siempre como abogado de familia apuntaré a que el divorcio no se dé, debo mencionarles sobre los caminos legales el tema que deben considerar para poder saber qué hacer si nos encontramos ante esta penosa situación. Bien, basado en ello, vamos observando que ya se van conectando cada uno de ustedes, lo cual agradezco y vamos a estar a la perspectiva de poder absorber cada una de sus consultas, sus dudas en torno a este tema, precisamente en torno a temas de divorcio. Bien, basado en ello, vamos a ingresar un poco a dar el contexto de la sesión del día de hoy y vamos a indicar lo siguiente. Primero, doctor, ¿cuáles son los procedimientos? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué debo seguir? ¿Qué debo considerar? Para siquiera ver la posibilidad de divorciarme. Bien, debemos tener en cuenta que son dos caminos de alguna manera que podemos acudir a acuerdo a nuestra normativa. Podemos incluir hasta un tercero, pero los principales de alguna manera vamos a definirlos primero en dos. ¿Sí? Primero, el divorcio por mutuo acuerdo y el divorcio sin acuerdo. ¿Sí? De alguna manera, ¿a qué hacemos referencia a uno u otro camino? Básicamente a la figura legal de si ambos cónyuges están de acuerdo con divorciarse o si básicamente uno de ellos quiere y el otro de ellos no. ¿Cómo? ¿En qué situación te encuentras tú? ¿O en qué situación se encuentra tu cliente? ¿Acaso ya están a puertas de divorciarse, a puertas de iniciar negociaciones? ¿O tal vez no hay ni pizca de posibilidad de que puedan llegar a buen puerto en torno a un conversatorio para llegar a la disolución del vínculo matrimonial? Bien, vamos por la primera vía. Vamos por el tema del divorcio o mutuo acuerdo. ¿Qué necesito? ¿Qué requiero? ¿Qué pasos debo seguir para poder lograr la efectividad precisamente y lograr mi objetivo que viene a ser precisamente la disolución del vínculo matrimonial? Bien, en primer lugar, decimos, debe existir una conciliación y debe existir una separación de patrimonios. Doctor, ¿qué es eso? Te lo explico. Cuando tienes dentro del matrimonio hijos nacidos dentro del matrimonio, vas a tener que definir con quién se quedan los hijos, qué días y qué horas va a ver a los hijos esa persona que ya no vive con ellos y adicionalmente esa persona que no vive con ellos, cuánto es el dinero que va a tener que aportar para colaborar, para apoyar en el cubrimiento de necesidades de dichos menores de edad. ¿Estamos? Es decir, si hay hijos menores de edad, es importantísimo, es exigible desde el punto de vista legal que se regule la tenencia, con quién se quedan los menores, régimen de visitas, qué días va a visitar esa persona que no vive con los menores y finalmente el tema de la pensión alimentaria, que es el monto que va a tener que pagar esa persona que no vive en ese momento con los menores de edad. ¿Estamos? Eso para tener las cosas claras. Ahora bien, si tú lograste pasar esa barrera de llegar a un acuerdo sobre estos tres puntos, genial. Pasamos a analizar el siguiente aspecto. En ocasiones, hay cónyuges, hay matrimonios que han logrado adquirir precisamente bienes durante su matrimonio. ¿Sí? Han adquirido bienes durante su matrimonio. Eso de cosa quiere decir que por ahí pues han recibido una herencia, por ahí han comprado bienes, por ahí le han recibido regalos, o X temas, pero han acumulado una serie de patrimonios, a nombre de los dos o solamente a nombre de uno de ellos. ¿Sí? Pero han acumulado patrimonios, lo cual obviamente también es una finalidad del matrimonio porque es ayudarse mutuamente y seguir creciendo y en unos aspectos viene a ser el aspecto patrimonial. Ahora bien, lamentablemente cuando se piensa ya en el divorcio, se tiene que regularizar lo que va a pasar después de la destrucción del vínculo matrimonial, que es lo que va a pasar con el tema de los bienes. En ese sentido, se va a tener que analizar, hacer el respectivo inventario de bienes y proceder a determinar a quién le corresponde cada bien. En consecuencia, esa figura jurídica del inventario y la adjudicación de los bienes se denomina separación de patrimonios. Es decir, decir a quién le corresponde cada uno de los bienes que han sido adquiridos y así también las deudas que se puedan haber generado durante la vida matrimonial. ¿Cuál es la diferencia entre el primer y segundo punto? En ambos casos es un acuerdo, porque tienen que estar de acuerdo en todo. Pero en el primer caso, en el tema de tenencia, alimentos y visitas, deben acudir a un centro de conciliación. Es decir, a un centro de conciliación gratuito o pagado, pero deben acudir al centro de conciliación para que en dicho centro se levante un acta donde se especifique cada uno de los aspectos de tenencia, visitas y alimentos que hemos conversado. En cambio, en el tema de la separación de patrimonios, cambia el panorama. ¿Por qué cambia el panorama? Porque aquí ya no se hace a nivel de un centro de conciliación. En ese caso, se realiza ante una notaría y la notaría, el servicio que otorga, es de separación de patrimonios. En consecuencia, tenemos por un lado lo que es precisamente la conciliación para temas de menores de edad, a los hijos de menores de edad, porque se analiza el tema de tenencia, visitas y alimentos. Y por el otro lado, tenemos la figura de la separación de patrimonios que exactamente es para responder sobre el tema de las deudas y los bienes adquiridos dentro del matrimonio. Si logramos llegar a un acuerdo de estos dos primeros puntos, lo que es precisamente el tema de lo que sucede con los menores hijos y lo que va a suceder con respecto de los bienes, recién podemos tratar el tema de la voluntad para llegar al divorcio. Por lo tanto, son tres voluntades las que directamente deben tener las partes. Voluntad para conciliar sobre el tema de los menores, voluntad para llegar a un acuerdo sobre el tema de los bienes, y voluntad precisamente para divorciarse. Una vez que tengamos la conciliación y la separación, estos documentos que tenemos son previos requisitos para iniciar el procedimiento de divorcio. Una vez iniciado el procedimiento a nivel notarial o municipal o también judicial, lo voy a explicar cada uno de los aspectos, el procedimiento tendrá un tiempo determinado en base a dónde se realizó precisamente el inicio del procedimiento. Observaciones claras. En la conciliación, centro de conciliación. En la separación de patrimonios, notaría. ¿Cuándo se termina cada uno de los primeros dos procedimientos? El procedimiento de conciliación culmina con el acta de conciliación. Es decir, cuando te entregan copia certificada de tu acta, del acta donde esperas más los acuerdos referente a menores. ¿Cuándo culmina el procedimiento de separación de patrimonios? Culmina cuando se inscribe en el registro personal de los registros públicos el hecho de la separación de patrimonios. Es decir, luego de ser el trámite notaría, el notario tiene la obligación legal de informar, de inscribir ante los registros públicos el hecho de que ahora está separado tu patrimonio. ¿Qué vas a hacer? Con el acta de conciliación, la copia certificada del acta, más la copia literal de la inscripción de tu separación de patrimonios, vas a proceder a acumular ahora la documentación para iniciar tu procedimiento de divorcio. ¿Qué documento necesito para ese caso? Bueno, pues, tu conciliación que ya la tienes, tu copia literal de la separación de matrimonios que ya la tienes y adicionalmente a eso copia certificada de la partida de matrimonio para demostrar que eres casado, casada, copia certificada de la partida de nacimiento de los menores hijos en el caso que los haya y así también lo que es la copia de identidad del DNI de ambos cónyuges. Ahora bien, doctor, usted mencionó tres vías, notaría, municipalidad o poder judicial. Pregunto, ¿ante qué municipalidad? ¿ante qué notaría? ¿ante qué juzgado del poder judicial? Bien, ¿qué sucede? Si acudimos a la municipalidad o notaría debemos tener en cuenta lo siguiente, el lugar donde puedes tú divorciarte por mutuo acuerdo debe ser el lugar donde te casaste, punto uno, o el lugar donde habitas por última vez junto con tu cónyuge, es decir, bajo la terminología del último domicilio conyugal. Por lo tanto, te pongo ejemplos para que lo tengas más claro, ¿está bien? Digamos, yo me casé en Pueblo Libre, pero mi domicilio conyugal, el último donde viví por última vez con mi cónyuge, está en surco. Eso quiere decir que yo puedo escoger tramitar mi procedimiento municipal, es decir, ante una municipalidad mi procedimiento de divorcio por mutuo acuerdo, ya sea en Pueblo Libre, donde me casé, o en surco, donde de alguna manera fue mi último domicilio conyugal. Y si fuera ante una notaría como Pueblo Libre y surco están en Lima, sería un notario de Lima. ¿Estamos? Si por allí yo mi último domicilio no fuera en surco, sino fuera en Bellavista, pues entonces yo debería acudir a un notario de El Callao o a un notario de Lima atendiendo a que si quiero ir donde el notario de último de silo conyugal o si voy ante el notario del lugar donde me casé. Tengo dos opciones, así que maneja esa figura jurídica. ¿Estamos? Bien, una vez que inicias el procedimiento, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Bien, presenta la solicitud que no necesitas un abogado, no necesitas ser abogado para darse servicio, ¿sí? porque básicamente la firma de abogado ahí es innecesaria, directamente necesitas solamente acumular la solicitud y acumular los documentos que te he mencionado. Una vez que tengas ese documento, ingresa y en un promedio, digamos, de las dos primeras semanas te van a citar para una audiencia junto con tu cónyuge, donde vas a tener que ratificar tu voluntad de divorciarte. Una vez que se salga a la audiencia, se va a emitir posteriormente a ella una primera resolución denominada resolución de separación, convencional. En esta resolución precisamente se va a determinar la separación de cuerpos y ¿ahí ya estás divorciado? No, todavía no. Lo que vas a tener que esperar, desde que fuiste notificado que tomaste conocimiento de esa resolución, tendrías que esperar el plazo de dos meses para que luego de dos meses de emitida esa resolución, esa decisión municipal o notarial, lo que va a pasar es que vas a solicitar, presentar una solicitud indicando precisamente tu voluntad de transformar la separación convencional en un divorcio ulterior, es decir, que ya culmine el procedimiento de divorcio. Presenta la solicitud y el notario en la municipalidad va a determinar que ya se encuentra divorciado y va a proceder a oficiar, pues vea coordinación contigo, oficiar a RENIEC y a los registros públicos para escribir tu divorcio. Ten en cuenta eso. Doctor, ¿y si me casé en el consulado peruano de Estados Unidos? Pues se oficiará al consulado peruano de Estados Unidos para escribir tu divorcio. Eso para ambos casos, para el caso de si lo haces a nivel municipal o si lo haces a nivel notarial. Doctor, ¿y por qué menciona que también existe a nivel judicial si estamos hablando del mutuo acuerdo? Porque aún existe. Si tú llegas a revisar la normativa, aún puedes acudir a la vía judicial para poder atender los casos de un divorcio por mutuo acuerdo. Doctor, ¿y cuánto tiempo dura? Si lo hicieras a nivel municipal o notarial, va a demorarte un máximo de cuatro meses. Y si lo haces a nivel judicial, va a demorarte un promedio de un año. Doctor, ¿pero por qué si demora tanto a nivel judicial, por qué debo considerar la posibilidad de ir al poder judicial si tengo la municipal o notaría? ¿Por qué? Y aquí viene mi recomendación y sugerencias a ustedes. Es cierto que las personas actúan de buena fe. ¿Sí? Es cierto. Pero también hay muchas otras que actúan de mala fe. ¿Qué sucede? Para hacer un divorcio municipal o notarial, debes previamente haber conciliado y haber separado tu patrimonio. Y luego recién acudes al divorcio. Son en diferentes momentos. Eso quiere decir que si pasara el siguiente caso, José y María se quieren divorciar, dicen que se quieren divorciar. Y en este caso, José le dice a María, te afirmo todo lo que quieras contar que me firmes el divorcio y hagamos el támite. María le dice, bueno, está bien. Y le hace firmar una conciliación con una pensión bastante alta. Adicionalmente, hace que todos los bienes que tenían dentro del matrimonio, María se quede con los bienes y José no. José dice, no hay ningún problema porque yo quiero divorciarme y no me importa quedarme sin nada, no hay ningún inconveniente, aparte son para mis hijos la pensión. Todo está bien. Y en ese momento, José luego la cita a María en otra fecha, porque son diferentes momentos, como les digo, para iniciar el procedimiento de divorcio y María no acude a firmar el divorcio. No acude a iniciar el procedimiento o no acude a la audiencia y básicamente por ello se frustra el procedimiento de divorcio. Pregunta, ¿la conciliación ya tiene vigencia? Pues claro que sí. ¿La minuta de separación de patrimonios tiene vigencia? Claro que sí. Pero todavía José no está divorciado. Es decir, ya lo amarraron por todos lados en cuanto al pago de pensiones, en cuanto a distribución de bienes, pero él sigue casado, no se ha divorciado. Y por lo tanto, de alguna manera, la municipalidad o notaría no matematizar el procedimiento de divorcio, pero ya está obligado a cumplir con determinadas obligaciones. ¿Qué puedo hacer para evitar esta complicación de tener que hacer actos previos y luego recién iniciar el divorcio? Pues ahí está la vía judicial. Si quieres amarrar todo y quisieras que solamente se sale el divorcio también se genere la obligación de pasar una pensión, de terminar la tenencia en favor de ella o de otorgarle algún bien en favor de ella, tendrías que hacerlo vía judicial, por mutuo acuerdo. ¿Estamos? Para que todo amarre a la sentencia de divorcio se amarra las conciliaciones previas o los acuerdos que puedas haber tenido porque ya no hablamos de una conciliación si no hablamos de una propuesta de convenio. Los actos que hacías antes de que surgiera esta ley municipal y notarial para hacer el divorcio tendrías que aplicarlo ahora para proteger a tu cliente o para protegerte a ti de ser el caso que estés en esas situaciones. Tenlo en cuenta y básicamente es para efectos de personas que lamentablemente no confían en la palabra una de otra y que tienen que llegar a nivel judicial para estar seguros, estar protegidos de que una no vaya a dejar al aire la voluntad finalmente de divorciarse. Son situaciones muy peculiares, solamente me ha pasado dos veces que he tenido que ir a la vía judicial pero les doy como camino porque puede ser una situación que se pueda presentar. Bien, tenemos pues ahí resumidas cuentas lo que es el divorcio por mutuo acuerdo. Ahora, doctor, mi cónyuge no quiere firmar para nada el divorcio, ¿sí? No quiere firmar para nada el divorcio, ¿qué puedo hacer? Vamos a ingresar precisamente a ese tema y previamente en que estar en ese bloque los animo y los invito nuevamente a que por favor vayan colocando sus preguntas porque en la segunda parte de este programa vamos a absolver todas las dudas que tengan en torno a este tema tan delicado como es el divorcio. Así que ya veo que van dejando algunas interrogantes pero les pido que sigan ahí conectados y que realicen las preguntas que consideren necesario con la finalidad de poder atenderlos en forma inmediata, ¿sí? Bien, ahora vamos a ingresar a lo que es precisamente la zona más complicada del divorcio. Solamente con una última observación sobre el tema divorcio-moto-acuerdo. ¿Qué sucede? ¿Sabe qué, doctor? Me casé en enero de 2020. Ya vamos a llegar a febrero, se va a acabar el mes y me di cuenta que mi pareja, mi esposo, mi esposa no es para mí. No funcionamos, no sé qué hacer, ¿me puedo divorciar por moto-acuerdo? Ojo, ¿ambos estamos de acuerdo en divorciarnos, doctor? ¿podemos divorciarnos? La respuesta es la negativa. Es decir, solamente hay un requisito que va más allá de los temas que hemos conversado, solamente hay un requisito adicional que deben considerar. Para poder divorciarse por moto-acuerdo, deben tener un mínimo de tiempo de casados. ¿Cuál es? Dos años, ¿sí? como mínimo deben estar dos años de casados para poder acudir a la vía precisamente del divorcio por moto-acuerdo. Si no están como mínimo dos años de casados, no pueden divorciarse por moto-acuerdo, sino que tendrían que acudir a la vía del divorcio por causal más allá de que estén de acuerdo ambas partes. Tengan en cuenta ese aspecto. Con eso cerramos lo que es el tema del divorcio por moto-acuerdo, dejando abierto la posibilidad de que hagan las preguntas que ustedes consideren para una mejor organización en estos temas de tenencias y alimentos o de la separación de patrimonios que hemos conversado. ¿Está bien? Ingresamos ahora a lo que es precisamente el tema de divorcio por causal. Es decir, cuando ambas partes no están de acuerdo, cuando uno quiere divorciarse y el otro no. ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo hacer, doctor? ¿Qué camino me queda? Para los estudiantes de Derecho y abogados que me están siguiendo, les invito a revisar el artículo 333 del Código Civil, el cual precisamente contiene cada una de las causales dirigidas literalmente en el artículo para lo que corresponde a la separación de cuerpos, pero también aplicables para el tema de lo que es el divorcio. ¿Estamos? Bien, basado en ello, vamos a observar las causales que se pueden dar y para tener en cuenta las causales debemos entender que hay una lógica en las causales. ¿Cuál es la lógica? Que existen deberes matrimoniales que los cónyuges tienen la obligación legal, no moral, sino legal de cumplir. ¿Cuáles son esos deberes? Son específicamente tres deberes legales de los cuales si los cumplimos jamás se van a poder divorciar de nosotros, pero si los incumplimos generamos una falencia y que en consecuencia generamos la posibilidad del futuro divorcio ante una demanda que va a prosperar. ¿Cuáles son estos tres deberes? Ojo al dato a aquellos que están casados, por favor. Primer deber, el más importante, el más común, desde que eras enamorado, enamorada, desde que eras novio o novia, te lo exigían. Mayor razón aún en el matrimonio. Este deber es el deber de fidelidad, ¿sí? Deber de fidelidad. En que en esta semana, por cierto, han habido cuestiones políticas y análisis morales en torno a ese tema de la fidelidad de uno de los representantes legales, perdón, representantes políticos de alguna manera que está en carrera para ese tema del Congreso. Pero bueno, ha saltado de la luz el tema de la infidelidad. También algunos programas resaltan ante la búsqueda de futbolistas que por ahí incumben su deber de fidelidad. También suelta la vista y saber qué hacer ante esa situación, ¿no? Bueno, vamos a analizarlo. Primer deber que se incumple infidelidad. Segundo deber que se puede llegar a incumplir, producto en este tema que tienen los deberes que tienen los cónyuges. El primer punto era fidelidad que se incumple obviamente con una infidelidad. En el caso del segundo deber, ¿cuál sería? Hay una frase que de alguna manera siempre se determina y se dice casado, casa quiere. ¿Qué significa esto? Que lo que busca es tener momentos de intimidad, momentos donde nadie más esté y solamente estén las dos personas que se han casado entre sí. Es decir, el deber de cohabitación. Solamente me ha tocado una vez un cliente que me comentó doctor, me casé, pero me casé y luego al día siguiente o a los dos días de habernos casado cada uno se regresó a vivir con sus padres porque nos llevamos bien pero no teníamos todavía un lugar donde cohabitar. Claro que eso era una bomba de tiempo porque tarde o temprano llegaron al divorcio pero pasó. Solamente tuve un solo cliente que le pasó esa situación en el cual se casó pero nunca cohabitó porque la finalidad del matrimonio es cohabitar. no es sencillamente casarse y ya está no, es cohabitar y por ese motivo existe una obligación de los cónyuges en cohabitación al compartir el hecho conyugal. Existe la obligación legal de la cohabitación. Y hay un tercer deber que muchas veces se quiere dejar de lado muchas veces no se quiere observar porque básicamente se dice que se sobreentiende pero lamentablemente actualmente no estamos para entender o presumir algunas cosas estamos para exigirlas y para que de alguna manera se pueda entender que hay que hay que cumplirlas a cabalidad. ¿Cuál es ese deber que muchas veces se deja en boga o no se quiere mencionar o se sobreestima? ¿Cuál es el deber de asistencia mutua? Es decir que tanto el varón como la mujer los cónyuges deben apoyarse mutuamente deben saber que los ingresos de uno sirven para darle la estabilidad a la familia no para competir entre los cónyuges sino para ayudarse mutuamente la sumatoria de ingresos debe hacer una sola bolsa para que de alguna manera puedan canalizarlo a las necesidades conyugales. Adicionalmente si este deber de asistencia mutua también involucra ¿qué cosa? Pasar tiempo juntos apoyarse entenderse escucharse algo que muchas veces se quiere desterrar es decir tus problemas son tus problemas y los míos son los míos pero jamás traigas problemas de tu trabajo a casa dicen o jamás me comentes algo que te incomoda a mí porque yo quiero vivir una vida tranquila y tú estás aquí para ayudarme no para complicarme la historia eso muchas veces se dice porque cuando nos casamos recordamos solamente la frase estamos contigo en las buenas pero en las malas jamás eso no es así recuerden que hay un deber de asistencia mutua también exigible entre los cónyuges y que si se incumple puede llegar a generar cualquier causal de divorcio que vamos a conversar entonces tres deberes concretos el primer deber el deber precisamente de lo que es fidelidad el segundo cohabitación y el tercero de asistencia mutua ahora doctor ¿y qué sucede si incumple uno de esos deberes? ahí donde surge la lista del artículo 333 del código civil y decimos bien ¿sabes qué doctor? pasó lo siguiente mi cónyuge acaba de reconocer a un hijo fuera del matrimonio es decir tuvo relaciones sexuales con tercera persona y procreó a un menor ¿qué puedo hacer? ¿existe una causal de divorcio por este acto? la respuesta es sí esta causal se denomina adulterio ¿qué cosa quiere decir el adulterio? quiere decir precisamente que se ha tenido relaciones sexuales con tercera persona es decir con la persona que no es tu esposo o tu esposa ese es el adulterio ¿cómo se prueba? bueno hay mucha dificultad en la prevanza pero la principal calidad prebatoria viene a ser la partida de nacimiento de un menor reconocido debidamente como hijo ex matrimonial esto podría dar pie a la figura del adulterio doctor ¿y si mi esposo o mi esposa yo sé que tiene una relación pero no puedo comprobar que hubo una relación sexual no puedo verificar fehacientemente que él sacó los pies del peato porque se ha cuidado y no tiene hijos ¿qué puedo hacer? o por allí lo encuentro en una situación muy indecorosa para mí porque de alguna manera está en una habitación en una habitación cerrada o en un departamento cerrado donde han puesto lo que es luces así digamos que pueden llamar a romanticismo velas en forma de corazón tal vez en momentos donde no hay nadie más en el lugar ¿qué puedo hacer? ¿eso es infidelidad doctor? ¿puedo demandar el divorcio por esa causal? ahí viene el tema infidelidad es pero la causal no es infidelidad la causal es primer punto adulterio que ya hemos mencionado como debes canalizarlo la segunda causal que va ligada a lo que es la infidelidad es la figura de la conducta de eso deshonrosa ahora nos preguntamos ¿qué pruebas puede demostrar que existe conducta deshonrosa? bueno pues todo aquello que demuestre que la conducta de esta persona en este caso tu esposo o tu esposa te puede llegar a afectar tu honra porque está incumpliendo el deber de serte fiel por ejemplo enviar rosas a la secretaria de su trabajo por ejemplo o tal vez enviar bombones enviar regalos constantemente a una determinada señorita o a un determinado caballero en forma constante por allí tener conversaciones a altas horas de la noche por motivos laborales en la oficina donde solamente está con esa persona especial o por allí recibir constantemente mensajes de whatsapp a horas inesperadas una de la mañana doce de media noche mensajes un poco subidos de tono por ahí corazoncitos todo eso va sumando ojo va sumando no menciono que un hecho aislado un mensaje aislado ya genera una conducta desorrosa no eso no es así deben ser sumatorias de actos que de alguna manera puedan indicar que existe cierto grado de relación especial entre tu esposo y tu esposa y esa persona adicional si por allí si desea el esposo o la esposa pasar mayor tiempo con una amiga con un amigo que contigo son hechos sumamente sospechosos pero que todavía no llegan a configurar una conducta desorrosa solamente generan sospechas debes acumular todas las pruebas necesarias para que no hayan dudas en torno a esta causal y por qué porque así como en materia penal la duda beneficia a reo en materia de familia en torno al divorcio la duda beneficia al matrimonio y por lo tanto si te quieres liberar de ese vínculo matrimonial no tiene que haber dudas para poder romper ese vínculo matrimonial si es que los hay esta demanda no prospera en resumen sobre el causal del tema de la infidelidad en cuanto a adulterio conducta desorrosa si tienes un hijo extra matrimonial será adulterio pero si no lo tienes trata de configurar todo bajo la figura de conducta desorrosa no siempre funciona porque debes probar debidamente la causal ten en cuenta eso por favor bien eso con respecto al deber de fidelidad vamos al deber ahora de lo que es la cohabitación si por ahí ya no vives con tu cónyuge que puede pasar bueno surge la causal de separación de hecho separación de hecho por más de dos años si es que no hay hijos menores o por más de cuatro si es que los hay o por ahí también surge la figura del abandono injustificado del hogar en el caso particular tiene que haber un abandono de una sumatoria de pesos de dos años tiene que haberse ido haber constatado ese abandono y demostrar que hay dos años de separación pero ojo adicional hablan de abandono injustificado si tú votaste a tu cónyuge de casa ya no es abandono injustificado se fue porque tú lo votaste tú la votaste ten en cuenta eso tiene que ser abandono injustificado si se puede justificar el retiro preferible analiza la posibilidad de la causal de separación de hecho otra causal que responde a la figura del quiebre de la cohabitación viene a ser la condena privativa a la libertad por más de dos años por un delito doloso a cargo precisamente del cónyuge por ejemplo hurto robo temas lamentablemente de delictivos que dolosamente que por voluntad propia realizó ojo que sucede si mi cónyuge lamentablemente tomó un poco de alcohol y está manejando y lo detienen eso llega a ser delito pues claro que sí o si causa daño a terceros o a patrimonio de terceros es delito claro que sí puede ir a la cárcel claro que sí vamos a imaginarnos que va a la cárcel y está más de dos años en la cárcel ¿eso es causal de divorcio? la respuesta es no porque no fue un delito doloso recuerde que manejar en estado de viedad es un delito culposo y por lo tanto no debería ser causal de divorcio en este caso estamos tenemos pues abandono separación la condena privativa de la libertad por más de dos años genera el rompimiento del deber de cohabitar bien finalmente el deber de existencia mutua ¿qué causales puedo llegar a generar si no cumplo con este deber? pues básicamente si en lugar de apoyar a tu cónyuge le pegas lo maltratas lo maltratas lo insultas es una causal de divorcio denominado violencia interfamiliar psicológica o física si en lugar de de alguna manera determinar el apoyo a tu cónyuge lo que haces es disponer de bienes para temas de alcohol temas de drogas pues también es una causal el tema de toxicomanía o parte de unos de uno de los cónyuges también es una causal si por allí en lugar de asistir a tu cónyuge incumple tus deberes en cuanto a bien maritales el hecho conyugal y demás ¿y por qué? porque tienes conductas homosexuales pues también eso es una causal establecida en la normativa la homosexualidad sobrevenida al matrimonio también es una causal de divorcio ten en cuenta esos aspectos para que los puedas considerar por favor cada uno de los aspectos están regulados en el artículo 333 del código civil y cada uno tiene pruebas esenciales vías procedimentales particulares en cuanto a la materia de prevanza todos son en este caso vía procedimental proceso de conocimiento pero las pruebas son diferentes conforme a la causal que quieras probar así también la estrategia va a seguir así que para elaborar bien este contexto analiza todas las pruebas que tengas y sobre todo ve si tú crees en la causal y si tu abogado cree en la causal pues de alguna manera el juez también lo hará pero si tú consideras que no está debidamente probado te solicito por favor que no interpongas tu demanda sino que termines de armar bien la causal ¿por qué? porque el proceso judicial dura un mínimo de dos a cuatro años y si vas a pasar todo esto y lamentablemente tu demanda se quedará infundada pues básicamente has perdido gran parte de tu historia ten en cuenta los alcances que te he mencionado para que de alguna manera puedas estar atento a cuál es el mejor camino que puedes desarrollar bien hemos dado pinceladas en torno a este marco legal tan abundante como es en materia de divorcio para que cada uno de ustedes pueda de alguna manera tener una precisión o un alcance que quieran desarrollar recuerden bien divorcio mutuo acuerdo divorcio por causal mutuo acuerdo todos debemos estar de acuerdo sobre esos procedimientos y por causal tienes que incumplir algunos de los deberes que generan precisamente esta vía del procedimiento derivoso por causal en el caso de la vía procedimental proceso de conocimiento ten en cuenta solamente unos parámetros generales que este proceso judicial tiene que ser interpuesto ante el juez del último domicilio conyugal no ante el juez de la parte que vas a demandar sino ante el juez del último domicilio conyugal es decir donde tuviste tu último domicilio si por ahí tú vives en surco y ella vive en chiqueallo pero tuviste tu último domicilio conyugal en comas tendrías que hacerlo ante el juez de familia de comas o juez mixto de comas de ser el caso ten en cuenta esas indicaciones para que puedas comprender de una mejor manera los pasos a seguir bien damos por cerrado esta primera parte de nuestro bloque de nuestro programa conflicto familiar y los invitamos nuevamente a ir dejando sus preguntas porque en la segunda sesión de este programa vamos precisamente a resolver todas sus dudas para que tengan todo claro y ninguno se quede insatisfecho ante una pregunta no respondida nos vemos en unos minutos no se despeguen de la programación y volvemos con la segunda parte de nuestro programa el diplomado de alta especialización en registro de predios y personas jurídicas inicia el 18 de enero al 21 de marzo con horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde este diplomado es de 200 horas académicas las modalidades son de manera presencial en calle Ricardo Angulo 129 San Chidro de manera virtual y de transmisión en vivo las docentes a cargo son la doctora Marta Díaz Silva y la magister Sara Muñoz Molina recuerda que te llevarás un libro totalmente gratis al momento de la inscripción y que son grupos limitados si estás interesado en nuestro diplomado déjanos tu correo o tu número de whatsapp para enviarte información detallada y personalizada si bien efectivamente volvemos ya a esta segunda parte del programa agradecemos a todos los que tenemos conectados precisamente el día de hoy para poder precisamente compartir con ustedes cada una de sus indicaciones hemos estado revisando las preguntas que han estado efectuando cada uno de ustedes con la estricta finalidad precisamente de poder compartir estos momentos y poder absorber sus dudas bien vamos a analizar ahora vamos a ingresar vamos a ingresar precisamente a conversar sobre esos temas y primero respondiendo algunos saludos que nos están haciendo justamente Manuel Galvez le agradecemos el contacto nuevamente me parece que estuvo conectado también en la sesión anterior y efectivamente la idea es poder compartir con cada uno de ustedes los temas familiares y espero que el día de hoy con este tema particular en torno al tema de divorcio haya sido de su interés porque siempre hay dudas en torno a estos planteamientos más aún cuando en temas de familia esos temas de divorcio son los más recorridos en conjunto con tema alimentario bien Jan Garte también gracias por los saludos un fuerte abrazo para usted me dice Frank Kevin Inga Gamarra consulta lo siguiente iniciado un proceso por divorcio por causal ¿se puede cambiar a divorcio por moto acuerdo una vez iniciado el divorcio por causal en vía judicial? bien aquí hay una fórmula ¿qué sucede? en todos los temas de familia cada vez que se inicia un proceso judicial no quiere decir que no pueden de alguna manera no puede variarse a un acuerdo y cerrar el proceso con un acuerdo es decir en la audiencia única de todos los casos de familia podría cambiarse la figura y de alguna manera en lugar de continuar con el peito judicial llegar a un acuerdo entre las partes y con eso finalizar el conflicto familiar ¿si? podría darse asumiendo esta situación decimos también que lo mismo sucede en los casos de un divorcio por causal en el divorcio por causal existe un conflicto porque ambas partes no se han puesto de acuerdo en divorciarse una quiere y la otra no pero va a llegar el momento de una audiencia en esta audiencia el juez nuevamente va a resaltar a las partes y va a preguntarles señores ¿no quieren variar esta demanda de divorcio por causal donde inclusive hay una contrademanda porque pueden contrademandar en el proceso ¿si? ¿no quieren llegar los dos a un acuerdo y transformar este divorcio por causal a un divorcio por separación convencional y divorcio anterior? ¿no quisieran transformarlo a eso? y muchos muchos interesados dicen si es lo mejor lo transformamos y seguimos el procedimiento de separación convencional y divorcio anterior pero a nivel judicial lo pueden transformar ahora acá hay dos criterios ¿ah? mojo al dato hay un criterio judicial que me dice si yo acepto transformar yo acepto transformar y pasar este divorcio por causal a un divorcio por mutuo acuerdo si es que en el transcurso de los 30 días de acuerdo a la normativa peruana en el caso de divorcio mutuo acuerdo judicial si en el transcurso de los 30 días que tengo para ratificar mi voluntad de divorciarme luego de esta audiencia uno de los cónyuges dice ¿sabe qué? no me divorcio ¿sí? ya no quiero me reconcilié o sencillamente no tengo voluntad de divorciarme hay posiciones de magistrados que dicen si uno de los dos hace eso yo archivo el caso y no es que continúe con el divorcio por causal sino que yo archivo el caso y haz tu demanda nuevamente es decir me tiro abajo todo el esfuerzo y el procedimiento que hayas iniciado previamente por lo tanto antes de transformar un divorcio por causal a un divorcio mutuo acuerdo hagan la consulta al magistrado de cuál es su criterio y qué pasaría si es que uno de los dos no desea continuar con el procedimiento del mutuo acuerdo en fechas posteriores a la audiencia tengan en cuenta eso porque puede entregar abajo todo ese esfuerzo digamos tú demandaste divorcio por causal la otra parte no contestó a la demanda pero como la otra parte tiene un abogado que conoce que el juez si en el hipotético caso que lleguen a variar la demanda a un mutuo acuerdo conoce que el juez si tú te retractas el juez va a archivar ¿le convendría o no le convendría actuar así a ese abogado? es decir actuar de mala fe claro que sí porque de alguna manera en la demanda al ser rebelde no te has defendido y si te tiras abajo el proceso basado en que te has retractado en realidad estás beneficiando a tu cliente porque estás dándole la posibilidad que en una nueva demanda te puedas defender obviamente es una mala praxis pero lamentablemente hay que estar siempre con los ojos abiertos porque puede llegar a pasarnos si es que nos confiamos mucho en la otra parte así que mi respuesta a tu persona mi querido Fran es si se puede variar pero tenga en cuenta lo que te he mencionado ¿sí? que hay jueces hay magistrados que dicen que habiendo variado si te retractas te archivo el caso hay otros jueces que no que si te retractas bueno regreso a la demanda de divorcio por causal ¿sí? pero debes saber en qué juez estamos tratando ante qué juez estamos llevando precisamente nuestro proceso judicial recuerda eso ¿sí? bien Milagros Fernández me indica cuánto cuesta divorciarse mi respuesta directa es eso depende del abogado que quieras contratar hay costos de diversos tipos ¿sí? hay costos altos hay costos medios hay costos bajos dependiendo a qué colega quieras asistir ¿sí? eso ya depende de cada colega yo no te puedo dar un costo determinado porque el mercado sí lo establece Aturso nos consulta doctor entonces por estrategia legal sería mejor aplicar la causal de separación de hecho ya que las demás causales son más difíciles de probar a ver ahí viene mi tema la causal de separación de hecho es una causal estrictamente objetiva porque ¿qué tienes que probar ahí? tienes que probar el tiempo de separación y demostrar que durante esa separación has incumplido tus deberes maritales es decir no has vuelto a cohabitar en este caso con la cónyuge y por lo tanto que básicamente no es que te hayas retirado por motivos laborales y quieres volver a cohabitar sino que te has retirado para no volver es un hecho objetivo porque lo demuestras con el tiempo de separación y con el hecho de no retornar sin embargo las demás causales responden a un criterio subjetivo ¿sí? a un criterio subjetivo por ese motivo doctrinariamente se dice lo siguiente ¿sabes qué? la separación de hechos está dentro del sistema legal de divorcio o remedio es decir vas a regularizar una situación de separación pero las demás causales como el adulterio conducta deshonrosa el abandono perdón el caso de violencia familiar por ahí en esas causales tienen que ver con causales referidas al divorcio sanción donde uno de los cónyuges rompe justamente uno de los deberes en este caso de existencia mutua por ejemplo ¿no? entonces básicamente por ello podría haberse sancionado ese cónyuge y debe analizarse esa perspectiva y eso involucra analizar sugestividades en verdad lo quiso hacer no lo quiso hacer todo ese tema ingresa al divorcio donde hay muchas sugestividades de por medio y el lado objetivo pasa a su segundo plano lo cual pues genera la moneda del aire que puede ser muy afectar mucho a la estrategia que puede estar siguiendo así que mucho con eso y si lo más común es que se acuda mucho a la separación de hecho como causal y no a las demás vías salvo que hayan documentos objetivos que prueben la causal tenga en cuenta ese alcance Manuel Galvez nos dice ¿cómo se demostraría la conducta de esos rosa para iniciar el procedimiento de divorcio? claro eso como le manifiesto depende de un conjunto de pruebas tomemos un caso referencial yo envío rosas a mi secretaria ¿eso ya es conducta de sonrosa? no porque puedo decir que su día su cumpleaños es el día secretaria o hizo algo bueno solamente quiero ser cariñoso con mi empleada en este caso la secretaria yo soy el jefe mi empleada la contraté y le quiero ser cariñoso con ella en cuanto muestra de un afecto que nada tiene que ver con conducta de ser infiel ¿estamos? pero si yo aparte del envío de esas rosas aparte tengo viajes al extranjero o provincia con ella por motivos extralaborales o aparte me converso con ella a altas horas de la noche por whatsapp y cada vez que mi esposa viene oculto mi celular ya de alguna manera genero indicios de sospecha en parte a mi esposa de que estoy cometiendo una posible infidelidad así que lo que te indico en todo caso Manuel Galvez es que por favor analice todo el contexto y que sumes las pruebas para demostrar esta figura de conducta deshonrosa la más común de muchos marones lamentablemente es que publican en sus redes sociales su situación sentimental con su nueva pareja a pesar de estar aún casados eso por ejemplo es conducta deshonrosa ya debidamente probada porque se denota que hay cierta familiaridad o cercanía o noviazgo con una persona ajena a aquella con la cual contagio el vínculo matrimonial tenga en cuenta eso Pedro Bonilla Pinchi nos menciona y nos dice doctor con respecto a la reparación civil de cónyuge afectado con lo único que se puede demostrar es con una sentencia de violencia familiar ah ok Pedro Pedro saludos a Chiquiayo somos compadres de alguna manera en este tema hemos sido también vecinos según los que hemos conversado también por interno con usted bien en ese punto ahí aclarar algunos aspectos no es reparación civil es indemnización en este caso muy particular en torno a temas de divorcio y para determinar el tema de la indemnización debemos siempre ver de reojo el único pueno casatorio que tiene que ver con materia de familia que viene a ser el tercer pueno casatorio el tercer pueno casatorio habla sobre indemnización en los casos de divorcio por causa de separación de hecho es decir me corresponde o no me corresponde un dinero de por medio me corresponde o no me corresponde otorgar ese dinero soy el cónyuge perjudicado o no lo soy eso nos dice el tercer pueno casatorio y que en que de que forma nos encuadra este pueno casatorio nos dice lo siguiente primer aspecto tuviste que demandar la tenencia de tus menores hijos si la respuesta es sí perfecto eres cónyuge perjudicado tuviste que demandar alimentos para tus hijos o para ti a tu cónyuge si la respuesta es sí perfecto eres cónyuge perjudicado producto de la separación acontecida de la situación acontecida durante el matrimonio tuviste que someterte a terapias para superar el daño ocasionado por tu cónyuge si la respuesta es sí genial eres cónyuge perjudicado y si finalmente tuviste que denunciar a tu cónyuge por actos de violencia o maltrato psicológico claro que sí entonces eres cónyuge perjudicado si cumple los cuatro aspectos eres cónyuge perjudicado por cuatro puntos pero si cumple solamente tres de ellos o dos de ellos también eres cónyuge perjudicado pero se va disminuyendo el monto de la pensión que pueda perdón de la indemnización que puedas solicitar en otras palabras tendrás que demostrar que cumple los cuatro ítems para tener una pomposa indemnización si no los cumples tu indemnización va a ir bajando es claro que la indemnización debe estar en función también de la capacidad económica de la parte demandada en este caso o la parte que se considera como cónyuge culpable sin embargo los parámetros que te he mencionado permiten también demostrar que si necesitas esa indemnización que si requiere la indemnización más allá de los ingresos que pueda tener la otra persona tenga en cuenta eso Pedro para que puedas observar yo suelo hacer siempre en mis demandas el cuadro donde coloco los ítems que señala el bueno casatorio y señalar cómo se cumplen esos ítems o cómo no se cumplen dentro del proceso judicial que estamos observando que tenemos a cargo seamos abogados de la parte demandante o de la parte demandada ¿sí? bien vamos acá me dice bueno un saludo hasta Chimbote Arthur también un saludo a Caterina Peña en Huancayo que siempre nos sigue también en nuestras redes bien me dice James Martínez Ugaz me dice ah bueno responde a Pedro me dice no porque te indemnizan por causar la separación no por actos que pasen mientras están casados en realidad sí indemnizan por otros aspectos todo lo que sea una sanción subjetiva de incumplimiento de un deber matrimonial entiéndase deber de cohabitar deber de deber de fidelidad o deber en todo caso de licencia mutua genera una indemnización solamente que los parámetros establecidos en el tercer pleno casatorio se aplican directamente para la causal de separación de hecho pero puedes tú también tomar esos criterios para utilizarlos como indemnización para por ejemplo una demanda de divorcio por causal de adulterio o un divorcio por causal de conducta de sonrosa puedes utilizar adicionalmente colocar una pretensión de indemnización utilizando los criterios del tercer pleno casatorio en otras palabras puedes utilizar esos aspectos para fundamentar por qué no siendo tu causal la separación de hecho recibir una indemnización adicional tengan en cuenta estos aspectos también si James tengan en cuenta también por favor pero solo convivientes si legalmente no son reconocidos no tendría sentido ah ok vamos acá James nos da ilusión un comparativo que sucede con la figura de las personas que no están casados pero si están viviendo juntos es decir los convivientes merecen ellos tal vez tienen perdón el de ellos el deber de cumplir el deber de fidelidad asistencia mutua y cohabitar la respuesta es no doctor pero si van a cumplir deberes similares claro ese hecho de cumplir deberes similares es un aspecto moral pero no hay ninguna ley ningún artículo como si lo hay para el caso del matrimonio que los obligue a cumplir esos deberes por lo tanto pueden hacer lo que gusten doctor pero la norma dice que pueden recibir indemnización también ah claro si van a recibir indemnización pero solamente si es que el término de la relación convivencial se da en forma unilateral por uno de los convivientes esto nos dice el 326 de código civil en un tema muy particular que lo podemos analizar también en otro programa pero que les adelanto los convivientes no tienen estos deberes que si tienen los casados y adicionalmente pueden pedir indemnización pero solo y únicamente si es que el término de la convivencia se da en forma unilateral es decir que uno de los dos abandona el tema del hogar convivencial en forma insospechada en forma introspectiva tengan en cuenta estos aspectos bien hemos recorrido cada una de las interrogantes agradecemos a todos aquellos que han estado interconectados el día de hoy si hay hay dos preguntas más me comentan a ver por favor ah ok me dice que puede hacer si no me quiere dar el divorcio me indica aquí aspectos particulares nuevamente viene el tema de la negociación y el teatro si no te quiere dar el divorcio y tú vives con los menores hijos te recomendaría en este caso inmediatamente demandar tenencia y demandar alimentos doctor pero mi objetivo es el divorcio si pero cuando se siente apasionado por las demandas va a querer sentarse a negociar tenga en cuenta esos aspectos recuerda que tienes que tener poder de negociación para poder exigir una negociación si no no se va a dar doctor pero yo soy el que está apurado yo soy el varón ella vive con los hijos que puedo hacer yo pues ahí viene el tema la situación concreta muchas veces lamentablemente esto se resume en temas de dinero si tendrás que poner dinero sobre la mesa para que trate firmar pero yo no quiero dar ningún tema ni un sol no quiero darle a su favor de ella perfecto entonces no te vas a divorciar ¿por qué? porque no puedes obligar a nadie a hacer un divorcio como tu acuerdo tendrás que generar la causal doctor pero yo recién me acabo de separar pues espérate cuatro años de separados en caso tengas hijos menores para recién poder interponer tu demanda caso contrario no podías divorciarte tenga en cuenta lo que te menciono ¿si? tenga en cuenta esto Ana dependiendo de la perspectiva en la cual tú te llegues a encontrar me dice Artuso una pregunta que se nos había escapado una consulta ¿siempre el juez ha tocado la licenciación por año ocasionado? no no siempre porque no siempre habrá un cónyuge perjudicado nuevamente resalto la importancia de este tercer pleno casatorio que de alguna manera nos puede ayudar para poder servir de guía para la licenciación entraron dos preguntas más y les agradezco por las interrogantes me dice Euper y Maldonado estoy separado con mi cónyuge más de cuatro años tengo la denuncia de retiro voluntario del hogar después de tres años realicé mi vida con otra mujer con lo cual tengo un solo hijo y solicito el divorcio por separación de hecho ¿mi cónyuge aún puede recomendar por adulterio? bien sí ¿qué sucede? en un procedimiento como es ese tema del divorcio por causal hay posibilidad de una contrademanda así que es posible en este caso el adulterio ¿si? porque de alguna manera has tenido un hijo fuera del matrimonio tenga en cuenta es ese dato así que mucho ojo el hecho que interpongas ya tu demanda de divorcio por causal no quiere decir que puedas ya incumplir los deberes maritales tienes que cumplirlo por lo tanto por favor ojo al dato si estás separándote si estás separándote haciendo tu trámite judicial debes ser fiel hasta que termines el procedimiento judicial caso contrario podrán interponerte una contrademanda de promedio o hacer de conocimiento este hecho durante el proceso judicial ten en cuenta esa indicación Rafael Bravo me dice ¿cuándo volverán transmitir? la amiga de mi mamá está pasando por un divorcio medio problemático no hay problema esta transmisión queda colgada dentro de la página precisamente de facebook de ICJ así que Rafael Bravo te invito a compartir esa transmisión y vas a tener ahí de alguna manera por siempre durante todo este tiempo va a estar colgado esta transmisión este programa que hemos tenido el día de hoy y podrás compartirlo con la amiga de tu mamá para que pueda tener un conocimiento sobre los datos en concreto ¿qué determina la custodia de los hijos en el marco del divorcio? bueno aquí este ya en marco te respondo en realidad este tema ingresa a ser el tema de la tenencia en el divorcio básicamente hay un solo artículo que regula el tema de con quién se quedan los menores hijos y se señala directamente lo siguiente si es que ambos cónyuges tienen culpabilidad o no hay ningún cónyuge culpable para en general acosar el divorcio se dice que los menores de edad menores de 7 años hombres y mujeres se quedan con la mamá esa es la ley general y pasado los 7 años los varones se quedan con el padre y las mujeres se quedan con la mamá esa es la regla general sin embargo hay criterios particulares por ejemplo si se demuestra que la madre no es una persona idónea porque es alcohólica toxicómana o no cuida bien a los menores o también que el padre tiene esa calidad dependerá de factores internos que podemos desarrollarlos va a haber un va a haber un programa específico sobre casos de tenencia que pueden servir de utilidad para darte mayor gráfico en torno a ese tema ya marco bien si es que no me falla la vista ya hemos absuelto todas las interrogantes no me retiro sin antes agradecerle a ustedes por su participación gracias por estar interconectados y como siempre puedes recordarles siempre todos los miércoles a la una de la tarde tendremos este programa que les puede ser de mucha utilidad para cada uno de ustedes la transmisión si va a quedar colgada así que la pueden transmitir todas las veces que ustedes deseen y como siempre vamos a tener mencionando algunos tips a lo largo de la semana así que síganos en nuestras redes de ICJ también las particulares mi nombre es Juan Carlos del Águila me pueden encontrar precisamente en Facebook Juan Carlos del Águila Llanos en torno a mi Facebook personal y también siempre síganos también la transmisión de ICJ bien antes de finalizar dejarles como siempre a los que deseen mi número celular mi número celular es el 987-419561 repito 987-419561 soy Juan Carlos del Águila solamente me dedico a temas de familia y sucesiones no vemos otra rama no vemos temas laborales penales y demás y por ese motivo ICJ en conjunto con nosotros ha tenido la voluntad de armar este proyecto y espero que esté siendo de utilidad para cada uno de ustedes Dios me los bendiga gracias por su compañía y espero verlos el próximo miércoles como siempre a la una de la tarde en su programa Confeito Familiar ¡Suscríbete al canal!